Este es un corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mantengas informado. Le invitamos a que nos acompañe en el siguiente corte informativo que tiene las notas más importantes que se generan en las últimas horas. Acompáñenos. El Pleno del Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria reformas al Código Penal para evitar la violencia doméstica. Con esta modificación, las víctimas no se expondrán en careos con su agresor. Diputados locales aprobaron por unanimidad la Ley de Protección Civil para el Estado de Chiapas, esto con el objetivo de homologarla con la legislación nacional. Esto permitirá que los ayuntamientos tengan un dictamen de riesgo en materia de protección civil emitido por un profesional en la materia. Con el objetivo de fortalecer el turismo en el Estado, a partir del 30 de septiembre, estará disponible la nueva ruta turística denominada Mi Escape, que promociona el Grupo ADO de México, junto con la actriz mexicana Sherlyn. Como una forma diferente de exponer obras artísticas, estudiantes del Unicatch montó una exposición pictórica en un puente petonal de Tuxtla Gutiérrez. Se pretende también que la ciudadanía use esta infraestructura vial. La Biblioteca Pública del Estado de Chiapas está cumpliendo 104 años de su fundación y para festejarlo se realizan conferencias, visitas guiadas, así como talleres infantiles. A través del programa de capacitación 2014 del nuevo sistema de justicia penal, se entregaron reconocimientos a juristas de Comitán. La Comisión Nacional del Agua informó que Polo dejó de ser huracán para degradarse a tormenta tropical. Se localiza a 290 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Cuatro pescadores mexicanos fueron rescatados cuando su bote naufragó en el Golfo de México, al sur de Texas, informaron autoridades estadounidenses. El Museo de la Ciudad de Tuxtla recibió un donativo monetario para la rehabilitación de una sala de lectura que llevará el nombre del poeta Enoch Casino Cazahonda. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández se prepara para el duelo del próximo sábado ante el Deportivo La Coruña como parte de la cuarta jornada de la Liga Española. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que en las redes sociales nos siga a través de nuestra cuenta de Facebook. Búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y lo invitamos a que continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.